Ahora vamos a crear nuestra primera base de datos y verán que el proceso realmente no es complejo, pero sí necesitamos las bases, es decir, conocer las palabras reservadas, conocer también la estructura básica de un script para crearnos una base de datos y aprender a definir cada uno de los campos que se puedan ingresar dentro de cada una de las tablas. Este script que tenemos aquí lo podemos almacenar simplemente presionando control S. Ahora voy a indicar el nombre. Esto sería de primeras consultas. Lo voy a agregar en la descripción del video. Y se va a almacenar con la extensión .sql. Guardamos. Listo. Ya quedó. Y ya podemos cerrar esta pestaña. Ahora lo que vamos a hacer es abrir una nueva pestaña. Verifica que se abre con la numeración 5. En tu caso, si ya has abierto más o en la segunda que abres o estás trabajando en la misma, pues no pasa nada. Realmente, a final de cuentas, lo que se va a ejecutar es lo que tenemos en pantalla. Entonces, comenzamos ya con el proceso de creación de una base de datos. Para ello, vamos a recordar los conceptos básicos, o mejor dicho, palabras clave, que mencionábamos en el video anterior. Por ejemplo, show nos sirve para mostrar. Entonces, por aquí vamos a colocar palabras reservadas. Y tenemos la primera que es show. Esta nos sirve para mostrar. Tenemos una segunda palabra reservada que se llama use. y esta nos sirve para usar justo su traducción al español. Después tenemos otra que nos sirve ya para crear. Y esta, como su nombre lo dice, sirve para crear ya sea bases de datos o tablas. En los primeros ejercicios que haremos, pues es en lo que vamos a utilizar. Tenemos otra palabra reservada que se llama drop. Y esta palabra reservada indica borrado. Entonces, hasta este momento ya tenemos aquí algunas palabras reservadas que estarás utilizando de forma continua. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es crear una base de datos. Y para crear esta base de datos vamos a hacer uso de la palabra reservada o palabra clave, si así la quieres llamar. Crear. Después le indicamos qué es lo que vamos a crear. En este caso, vamos a crear una base de datos a la cual vamos a llamar ejemplo. Finalizamos con un punto y coma. Esto quiere decir que en este momento pues estamos creando una base de datos llamada ejemplo. Y le indicamos dónde está finalizando la instrucción. Recuerden, se finaliza la instrucción con un punto y coma. Luego entonces, una vez que hemos creado la base de datos, vamos a usarla. Entonces, usar la base de datos y base de datos vamos a ya simplificarlo como DB. Aquí voy a colocar base de datos para que sepamos que a eso se refiere. Puede ser que tú veas que está invertida la D y la B, pero, pues bueno, en inglés es database, entonces vamos a dejarlo así. D de data y B de base. Y esta base de datos se llama ejemplo. Entonces, lo hacemos de esta manera. Una vez que hemos usado o que ya creamos la base de datos y la estamos usando, lo que sigue es crearnos la primera tabla. Entonces, aquí ya viene otro, digamos, otra palabra clave. La palabra clave de tabla. Entonces, vamos a indicar aquí crear tabla y a esta tabla le vamos a llamar así como comúnmente tenemos una tabla de usuarios. Tabla usuarios. Entonces, utilizamos la palabra reservada crear. Después indicamos que lo que vamos a crear en este caso es una tabla. y le indicamos el nombre en plural. Esto es importante, que vaya en plural porque cuando estén trabajando con algún framework les va a simplificar la creación de las, pues de la estructura, las variables y todo lo que necesitamos. aquí en esta nueva instrucción, si verificas, hemos abierto un par de paréntesis. Ya finalizamos la instrucción con el punto y coma, pero aún así nos están marcando un error. Y nos indica aquí que, pues, debemos agregar algunos parámetros. Y esos parámetros, pues, son cada uno de los campos que vamos a definir. por ejemplo, bueno, para ponernos en contexto, vamos a buscar SQL, o mejor dicho, tabla usuarios. Vamos a poner MySQL. y vamos a encontrar aquí en internet una serie de ejemplos, ¿sí? Muchos ejemplos realmente. Lo que nosotros necesitamos es algo sencillo por el momento en donde nos indique cuáles son los campos que podemos colocar para una tabla de usuarios. Vamos a quitarle esto de MySQL y vamos a dejar solamente usuarios. Para los usuarios, podemos verificar según aquí en esta tabla que sí está muy pequeña, solamente un usuario, contraseña y nombre completo. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver que este ya es un diagrama de base de datos. Realmente lo que nosotros estamos haciendo ahorita o en este momento, pues, es simplemente una tabla. Vamos a verificar este ejemplo y este me parece un poco más acertado. Tenemos el ID, el usuario, después el nickname que es como tu nombre de usuario, tu alias, tu nombre y apellido, tu correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento, la fecha de creación de tu cuenta, el estado, pues, en este caso de la fecha, si es que estás como activo o inactivo o también puede hacer referencia a cuando iniciaste sesión y este, aquí, por ejemplo, tenemos un estado ID que tiene que ver con esto de acá. Pero bueno, en este momento nosotros solo necesitamos el ID, el nombre completo del usuario, su correo electrónico, su fecha de nacimiento y a lo mejor su teléfono. entonces vamos a pasarnos al MySQL Workbench y aquí es en donde ya comienza lo interesante. Para definir una nueva tabla, vamos a dirigirnos acá para que tengan ustedes también una referencia. Si queremos crearnos una tabla, debemos pues, eh, saber qué tipos de datos son los que que vamos a utilizar. Cada uno de los tipos de datos corresponde a la información que vamos a ingresar. Por ejemplo, si estamos hablando del nombre de una persona, estamos hablando de que vamos a introducir texto. Si estamos trabajando, por ejemplo, con las fechas, una fecha de nacimiento, entonces el dato necesario es una fecha. ¿Sí? Y bueno, aquí en pantalla se puede observar la sintaxis para la creación de una tabla y esto es lo que nosotros ya tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues definir cada una de las columnas y entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta estructura una tabla en donde aquí se tiene que especificar el nombre de dicha tabla y cada una de las columnas que van dentro de esta estructura y es lo que comentábamos. Ahora, tenemos también que saber cuáles son las referencias de los tipos de datos o mejor dicho la referencia de tipos de datos para hacerlo más corto. Y es lo que comentaba, por ejemplo, para el ID de una persona necesitamos identificarlo con un entero porque es un tipo de dato que se va a ir incrementando de forma automática. ese es un detalle, por ejemplo, para las claves primarias que de preferencia se debe incrementar. Ya si, no sé, si lo que necesitas es definir manualmente la clave, entonces puedes hacer que esa clave primaria no sea autoincrementada. Bueno, vamos a verificar la referencia de los tipos de datos para que tengan una idea más acertada y aquí tenemos diferentes tipos de datos estos soportados para la versión 8. Recordemos que estamos utilizando la versión 5.7 según el gestor de base de datos y no hay ningún problema realmente la mayoría de datos son pues son compatibles. Entonces a esto todavía vamos a tener que darle una digamos una revisión para saber a qué se refiere. Y por ejemplo si necesitamos los tipos string los string recuerden que son cadenas de caracteres podemos verificar que tenemos varios tipos entre ellos el más utilizado es el de barcar o barchar y entre paréntesis debe recibir un parámetro que se especifica la cantidad de caracteres aquí nos indica que es una variable de tipo string de hecho si gustan esto lo podemos pasar al español que puede contener letras números y caracteres especiales según lo que nos indica aquí el tamaño o mejor dicho el parámetro especificado puede ser desde cero hasta 65.535 caracteres pues realmente si es una digamos una extensión muy grande de de la capacidad que puede tener un tipo de dato barcar otro tipo de dato utilizado aquí es el text que recibe una longitud máxima de 65.535 bytes y este se utiliza más para las descripciones de información y bueno por acá tenemos otros vamos entonces ya a realizar el proceso de creación de nuestra tabla la tabla es usuarios y esta tabla va a tener los siguientes datos el nombre apellido paterno apellido materno después tenemos el email fecha de nacimiento vamos a pasar esto en la parte inferior podemos agregar también esto vamos a unirlo así quedaría la variable o campo aquí se les llaman campos y vamos a agregar también una pues podría ser una contraseña o mejor un teléfono teléfono bien entonces comenzamos para para el nombre vamos a utilizar un tipo varchar pero antes de ello necesitamos definir un identificador y ese identificador de preferencia se debe llamar id y ese id debe ser de tipo entero si queremos que sea auto incrementable si son pocos usuarios los que vas a tener en tu aplicación entonces pues lo más recomendable es que también los puedas crear de forma manual con claves manuales pero en este caso vamos a crearlo con id auto incrementables entonces coloco id y después indico que este va a ser de tipo entero que no va a recibir nulos si o sea que a fuerza debemos ingresar un dato y que además debe ser auto incrementable ahora también como buena práctica recomiendo que una vez que hayas creado el id y lo declares entonces declara también la clave primaria o sea este campo id es con el que vamos a identificar nuestra tabla dentro de toda nuestra base de datos porque puede ser que tu base de datos tenga 4 5 10 15 20 50 tablas incluso más de 100 tablas y cada una de ellas debe tener un identificador para que puedas obtener los datos que estén relacionados con dicha tabla entonces el siguiente dato es el nombre y para el nombre vamos a escribirlo de esta manera y recuerden que entre los tipos de datos que tenemos allí está barca o barchar este de acá tenemos que especificar un tamaño que debe ser en debe ser en enteros que puede ser de 0 hasta 65 535 entonces nos pasamos acá y este si va junto al tipo de dato y vamos a indicar aquí que el nombre puede tener 50 caracteres es not null o sea que no va a permitir valores nulos y listo a este ya no se le agrega otro dato así como autoincrementable ¿por qué? porque un string no lo puedes autoincrementar sale así como está no lo puedes autoincrementar entonces si quisiéramos autoincrementarlo deberíamos agregar no sé algún dato al final que sea no sé concatenar algo o un número para que te vaya incrementando pero bueno no es tema de esta ocasión ahora necesitamos hacer lo mismo pero con el apellido paterno entonces aquí colocamos apellido paterno y bueno ¿por qué estamos separando el nombre y los apellidos? lo estamos separando porque cuando estemos realizando consultas lo más recomendable es pues ir seleccionando ahí los campos de tal manera que las consultas se hagan más fáciles por ejemplo podemos ya retornar datos o registros de usuarios cuyo nombre perdón cuyo apellido paterno comience con A o cuyo apellido materno termine en O por ejemplo que bueno consultas así van a ser muy raras pero si podemos especificar los tipos de de datos un poco más modularizados ahora nos vamos con el correo electrónico este lo vamos a definir así como email también de tipo varchar porque también es texto y a este le vamos a colocar una extensión de 100 caracteres y posiblemente aquí lo vamos a dejar como null o sea vamos a colocar null ¿por qué? porque puede ser que algún usuario no tenga correo electrónico y que o que lo tenga que agregar más adelante entonces para que no nos compliquemos aquí podemos solicitárselo en cualquier otro momento y podemos dejar vacío ese campo por este en esta ocasión después agregamos la fecha de nacimiento y ahora aquí en este caso vamos a utilizar otro tipo de dato que no es varchar o varchar en este caso es uno de tipo fecha y hora aquí tenemos uno que es el date y este tiene un formato de año mes día debemos tener cuidado con esto porque si escribes la fecha como estamos acostumbrados dentro del gestor de base de datos pues vas a tener inconvenientes allí con la ejecución de la consulta ya que el formato requerido debe comenzar por el año y bien entonces vamos a ingresar el tipo de dato que es un date y este no necesita especificar más cosas y aquí vamos a colocar not no vale no necesita abrir unos paréntesis y que especificemos más cosas ahora vamos con el tipo de dato de teléfono posiblemente haya alguno que nos permita agregar un dato de teléfono pero el más usado es por ejemplo el el bar car en el que podemos especificar la cantidad de caracteres o incluso el car el char si lo quieres pronunciar así tenemos otros de tipo cadena que también por aquí los estamos visualizando posiblemente el bar char si el tipo text y bueno otros más aquí entonces se recomienda que se utilice el tipo de dato barca para los teléfonos entonces vamos a colocar aquí teléfono y vamos a colocar una extensión de 15 caracteres y vamos a colocar null para que pues para que el usuario pueda especificarlo o no o si en ese momento no se acuerdan del número telefónico pues lo puedan agregar en un momento posterior y bien hasta este momento ya hemos creado nuestra primera tabla ahora para ejecutar todo esto podemos hacer uso de este botón y ustedes verán que se ha creado ya la base datos la estamos usando y después está creando cada uno de los campos ahora podemos ir aquí en este panel lateral y ya podrán ver la base datos que hemos generado hace algunos segundos si ustedes expanden la sección de las tablas pues pueden ver aquí que ya existe la tabla de usuarios y pueden ver también las columnas cada una de las que nosotros hemos creado si quieres ver también un resumen puedes darle clic aquí en este botoncito en el de la tablita y vas a ver cada uno de los campos que se han mostrado aquí en la parte inferior también si quieres ver algunas otras propiedades pues puedes darle clic en el icono de la llave y vas a ver ahí la estructura de la tabla o sea cuáles son los campos que se definieron las propiedades de cada uno de estos y bueno eso es todo realmente este verifica aquí que por ejemplo la clave primaria de esta tabla pues se estableció como autoincrementable y aquí es en donde se puede visualizar esa información aquí ¿sale? entonces se está estableciendo como autoincrementable es no nula y aparte es una clave primaria y se llama ID el nombre apellido paterno materno email fecha de nacimiento y teléfono y verifica también que hay unos tipos de datos o unos campos mejor dicho que están en un color más claro ¿sí? eso significa que son datos nulos que pues bien podemos llenar el campo o bien podemos dejarlo vacío y más adelante requerir la información y aquí nos indica que son nulos cuando veas una un tipo de dato por defecto que indique que es nulo quiere decir que puede ir vacío o no ¿sale? o sea puedes omitir la información por el momento ¿qué más tenemos? ah también tenemos una sección que se llama colación ¿sí? o sea aquí se indica qué tipo de caracteres son los que se van a a soportar con este digamos con esta base de datos si es que va a soportar acentos y todo ello tenemos otro botón aquí por ejemplo posicionándonos en la tabla de usuarios que nos indica información ¿sí? y en información nosotros podemos verificar la cantidad de columnas que se le han agregado el peso que tiene dentro del del disco duro ¿sí? y este en cuanto está incrementando por ejemplo cada uno de los nuevos registros que se tienen allí ahora ¿qué más tenemos? tenemos la parte de las columnas que ya la vimos las bueno los índices que en este caso solo tenemos uno ¿sí? aquí se está utilizando un árbol B tenemos los triggers las claves foráneas que en este caso no tenemos ninguno de estos porque no estamos haciendo una consulta de forma relacionada tenemos también la parte de los permisos y si verificas aquí están los dos usuarios que hemos creado o sea los dos usuarios más el usuario run tienen acceso a prácticamente todo este ahora sí toda la estructura de esta tabla y tenemos el DDL que es lo que nosotros hicimos de forma manual pero también tenemos un extracto aquí ya con las modificaciones que hace el propio gestor de base de datos y bueno todo lo que hicimos lo podemos visualizar acá entonces hasta aquí este video en donde ya hemos creado nuestra primera tabla y en los siguientes videos podemos ya comenzar a crear consultas de inserción de eliminación modificación de datos y pues bueno comenzar a personalizar todo este código que más adelante podemos utilizar para crear lo que nosotros requerimos